Una visita que simpatiza Ahora dame audio Este mismo Empezamos Vamos al aire Un fuerte aplauso Para Mía La gente Que bueno Mira es un contenido Impecable Me gusta como suena este video Amigos oyentes Estamos hablando con Mía La Pretty Girl Una cantante que se abre paso Aquí en República Dominicana Ya viene haciendo su media Su media tour Pero ahora le toca A República Dominicana Y está en suelo dominicano Para deleitarnos con su música Bienvenida Mía Gracias Qué lindo Qué lindo Yo contenta de estar acá en su programa Gracias por la invitación Y bueno acá estamos Qué bueno De verdad mira para nosotros Un inmenso placer Estamos viendo el video Vía YouTube Muy bonito Mía La Pretty Girl Suéltate y baila Amigos oyentes De verdad Entren a YouTube Búsquenla a sí mismo Mía La Pretty Girl Y busquen este video Suéltate y baila Que de verdad Tiene un color Tiene un matiz Hice una producción Esto fue donde Mía Este video Esto fue hecho en Venezuela Venezuela En una de las playas hermosas De Venezuela En el estado Vargas Ok Estado Vargas En Caracas Wow qué chulo De verdad mira me agrada mucho Y también la música Cuéntame Qué te motiva Qué te inspira a este tipo De ritmos urbanos Mira yo creo que El soca estaba un poquito Olvidado Entonces bueno Ahí hubo un complot Con mi productor Rey el Auténtico Que es el productor Y autor de este tema Compositor realmente Él es venezolano Y nos sentamos Y vamos a hacer algo Totalmente distinto De hecho ya en mi primera Producción discográfica Cuenta con 15 temas Donde es muy variado Porque me considero Un artista muy versátil Ok Y bueno nada Decidimos como que Retomar este ritmo Soca que es muy brasilero Y como que Colocarle un poco De fusiones Pero ritmos tropicales Muy latinos Y nada De allí nació Este lindo tema Suéltate y baila Y desde cuando Tienes que ser cantante Mira desde niña Desde niña Tuve la inquietud Y bueno nada Gracias a Dios Pues me brindó Las oportunidades De estudiar Académicamente Todos los medios Todo lo que Tenga que ver con arte Estudié canto Modelaje Actuación Teatro Y bueno también tuve Tuve Bueno creo que un artista Tiene que ser Totalmente integrado Claro Para poder Transmitir Porque no solo es Pararse en un escenario Cantar un tema No es transmitir Tu esencia Porque acuérdate Que esa es la forma De comunicarse Con el público Exacto Entonces nada De muy chiquita Vengo en preparación Hasta que bueno Llegó en un cierto tiempo Luego de De haber pertenecido De haber pertenecido a una banda Merenguera en Venezuela Muy famosa Bueno llegó el momento De hacer mi lanzamiento Como solista Con este proyecto Ya hace tres años y medio Para acá Y nada no puedo quejar De verdad que Me ha ido muy bien Gracias Robinson Basten Nuestro colaborador De sociopolítica Adelante con el micrófono Mira algo importante Tiene ritmo el tema Y es bastante pellejoso Y además Es de una mujer con facing Déjame decirlo Sí no no Pero no solo con facing También con twerking Con movimiento Oye No déjame oírlo Sandy Súbelo 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 Este es el tema Que te estás promoviendo ahora Aquí veo lo que dice Es tu cuervo ¿Quieres que lo pongamos? Claro Llega una pregunta Oye Pero bien Eso suena bien Eso ya es un éxito Oye De verdad Eso es una YC Que en dicoteca Porque tú bailabas Y bailabas en combo Tu arma el coro Mira Venezuela es un país amante De toda la música tropical Salsa Merengue También la música urbana Tiene una gran penetración allá ¿Por qué este ritmo Y no salsa O merengue Otro? ¿Por qué? Mira porque aparte De todo lo que he venido jugando Con la música Soy un artista urbano Exacto Me gusta el urbano Siento que allí Pues que Ahí está mi esencia Entonces fíjate Que ahorita estoy ya terminando Mi segundo álbum Mi segunda producción discográfica Es un título impredecible Donde va Me van a ver en otra fase Ok Cantando trap Viene también un reggaetón Hay un bombatón Con muchas fusiones Entonces estoy dentro del urbano Ok Mira por aquí veo también Que tienes un primer tema Que también causó muchos tragos Que es el video Tu cuerpo Un merengue electrónico Un merengue electrónico Exacto Ah pero mira Vamos a escuchar este Tu cuerpo Señores Merengue electrónico Por Mia La Pretty Girl Esa es una de mis favoritas Mira mi villano Está aquí mi villano Esa es una de mis favoritas Esa es una de mis favoritas Esa es una de mis favoritas Quiero bailar Oye, pero bien Muy chulo, te felicito Muy pegadito Es un grito carencioso Anoten los merengueros de nosotros Que aún se puede evolucionar el merenguer Para que vean Y el video está chulísimo De verdad, mira, me encanta Te estás estrenando como compositora también Ahora mía Y que bueno, veo que tienes una colaboración Ahora ya como compositora Que definitivamente también nos pone a bailar Es el tema Mi Villano, con el colombiano Wolfine Wolfine, wow Está sonando mucho en Colombia Sí, sí, pero mira, vamos a escuchar uno Un poquito de ese, de Mi Villano Para que vean Por dónde viene la producción de Mía La Pretty Girl Te acepto como eres Cómo me has aceptado No necesito de un héroe Te quiero a mi Villano Oh, 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 oh Se me gusta mucho Para que haga un featuring con Romeo Que sube lo favorito Oh, 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 oh Está chulo, chulo Mi Villano Mira, oh, oh, oh Ella sabe que me gustan los negocios de la calle Y no le importa con tal de que no le falle Y que en el barrio a mí me tratan de bandido Ella sí sabe todo lo que yo he vivido En mi coche no tengo derecho a quererla Hay muchas por ahí que quieren convencerla Que ya no soy paella, que no somos iguales Salimos pa' la calle y esas hermandades Mi coche es mi parcerá, mi mujer No compiten conmigo que van a perder Me gusta, me encanta mi flow, mi estilo Yo no me meto con nadie, yo soy tranquilo Olvida lo que diga la gente Quiero permanecer a tu lado Me encanta la historia en tu piel Y el flow que tú llevas Abre el micrófono a ella por acá Tú me acepto como eres Como me has aceptado No necesito de un héroe Yo quiero a mi Villano Oye, muy bien, de verdad que te felicito Mía De verdad, mira Muy chulo Música que se nota, que se puede bailar Con letras limpias Sí, sí, sí Con una melodía para que uno la pueda disfrutar De verdad, mira, qué bueno Qué bueno de verdad que te acercas a nuestro país Y que nos traes ese tipo de color de música Esos matices Para que como dice Robinson También los nuestros puedan ver Que se puede renovar en este asunto de la música Y dónde vas a tener algunas fiestas o algo aquí Mía Ya que estás en el país ¿Te vas a presentar? No, ahorita esta visita no Porque estamos en mediatura En mediatura, perfecto Sí, venimos de Estuve ahorita en los Billboard Venimos a hacer un mediatura Oh Y aquí me voy a Perú Pero ya pues Vamos a tener una reunión esta misma noche Donde creo que sí Vengo a hacer algunos shows Algunos shows Qué bueno También voy a estar aquí en los Hit Latin Music Awards Ahorita en junio Sí, sí En puta cara Voy a estar presentando un premio Entonces bueno Nos volvemos a ver pronto Claro, y te recuerdo que Impecable Radio es tu casa Así que claro Cuando vengas por aquí De verdad Estamos súper encantados De que puedas volvernos a visitar Ok Así que Con relación al tema De redes sociales Dónde conectamos contigo Dónde podemos saber más Por Instagram Estoy como Mía Punto Un puntito Ok La Pretty Girl Por Facebook Twitter Snapchat Mi canal de YouTube Mía La Pretty Girl También pueden descargar Todos estos temas Que acabamos de escuchar ahorita Incluyendo también Una bachata Que tiene Muy tropical Se titula Transmediata Cobarde Por las plataformas De su preferencia Mi gente Estoy por iTunes Spotify SoundCloud Por donde quieran Excelente Wow Pues un aplauso De verdad que muchísimas gracias Y gracias a Lali Por hacer posible esta Esta conexión Y de verdad Que un placer para nosotros Así que bienvenida A República Dominicana Y estás comprometida Para regresar A Impecable Radio Claro Definitivamente Cualquier cosa Estamos aquí A tu disposición Amén Bueno Amigos oyentes Vamos a poner un chin Desde el inicio Esta de Mi Villano Que definitivamente Como que te gustó esa Sí Como que está chula Ay sí Como que está chula Como que está Está chula Está para hoy viernes Déjame irla Porque quizá la letra Cuando viene a ver Vamos a ver Muchísimas gracias A Mia La Freddy Girl Para todos los villanos Gracias